Bienvenidos una vez más, en este video le vamos a enseñar cómo echar cemento con color rojo para un camino que está entre medio de un estacionamiento comercial. Este caminito que vamos a echar el cemento más o menos son como unos 68 pies lineales, aquí va a tener dos curvas, una curva en cada lado y después ahí continúa todo el camino entre medio del estacionamiento y acá al final se da hacia la izquierda y ya se termina ahí donde entran los contenedores de basura y ahí está mire ya vamos a echar el cemento directamente de la camión del troque este color es del Davis Davis color y es un color como rojo de ladrillo y aquí le tuvimos que meter cuatro libras de color por cada bolsa de cemento y en cada yarda vienen seis bolsas de cemento entonces echamos bastante color para que agarrar este color bien bonito que se mira aquí y pues ahí directamente del camión lo estamos echando inmediatamente lo estamos moviendo con con esas herramientas que jalan el cemento ahí donde se termina está una canaleta de agua y ahí estamos agarrando nivel con la regla de un lado para el otro lado y ya después nos vamos guiando con las formas como ahí puede mirar las formas las están guiando desde desde un lado al otro lado y ya después de que le damos una arreglada todo el cemento después aquí mire le damos con el bull float este bull float mide cuatro pies de ancho y siempre va a querer darle una pasadita básicamente luego luego después de echar el cemento le puede dar una pasada y lo que hace esta herramienta es de que le aplana el cemento un poco mejor lo flotea bien y todo le ayuda a cubrir una área un poquito más grande y ya después de que le da una pasada ahí se va fijando donde está un poquito unos huecos o donde le hace falta donde está más alto con eso lo puede aplanar todo y si le hace falta pues ya nada más agarra del cemento que está al otro lado y ya lo trae y lo va echando i y Gracias por ver el video 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 En todo el cemento Para que si se va a craquear Se va a craquear en esa área Pero también lo bueno Que tiene varilla Cada dos pies Tiene bastante varilla aquí Entonces eso va a ayudar Que no se vaya a separar el cemento O no se vaya a mover Va a estar bien reenforzado Aquí ya estamos entrando En el segundo camión El total de yardas fueron 10 Y decidimos echarlo En dos diferentes camiones Cinco yardas en cada uno Para que se pueda dividir el color bien Y estuvimos muy contentos El color salió uniforme Salió constante en todo el proyecto Gracias por ver el video 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 Aquí le estamos dando con el trowel Esa es la herramienta que tiene ahí en el tubo Y esa herramienta Nos ayuda bastante Para poder aplanar el cemento Que quede lisito Y ya después de que le demos Con esta herramienta Con el trowel Ya va a estar listo Para poder aplicarle Lo que es el terminado Del cepillo Ese es el terminado Que escogió el cliente Quieren que tenga Un terminado de cepillo Entonces ya casi estamos a punto De poder hacerlo En el Especialmente en la área Donde echamos el primer camión Ahí está el cepillo especial Que estamos utilizando Solamente Lo tenemos que tener Desde un extremo Donde está el joint Y ya de ahí Lo vamos jalando Vamos asegurando Que caiga ahí En el mero final Ahí donde está el joint Y ya después de ahí Aseguramos que dé La impresión Y ahí puede ver Mire como está agarrando La textura Bien bonito De un lado Al otro lado Después de que le damos Una pasada Le damos una Lavada Al cepillo Para que se le pueda Quitar el cemento La cremita Porque Si no Luego Va a tener Marcas ahí En el cemento Y todo eso Pero aquí Como lo hicimos Usted puede ver La textura Bien uniforme Desde un lado Hasta el otro lado También los joints Mire Quedaron bien Limpiecitos Para poder Obtener estos resultados Tiene que esperarse Casi hasta el mero punto Cuando el cemento Ya esté un poco Más durito Y ya Nada más Le pasa Con el Joiner Una vez más Para que quede Bien limpiecito El joint Así mire Todo bien limpiecito Sin ninguna Crema Ni nada de eso Todo así Y la textura Quedó bien De un lado Hasta el otro lado Un trabajo Muy bien De calidad Tomándonos El tiempo Realmente Pues teniendo Ese orgullo De presentar Un trabajo Profesional Y aquí Solamente Pues estamos Terminando Las dos Curvitas Ahí Donde se reúnen Con las Existentes Ya le quitamos Las formas Que estaban En ambos lados Y Eso se tiene Que esperar También Asegurar De que se Seque bien El cemento Más o menos Para que se Pueda sostener Por sí mismo Y ya después Pues ya nada más Le da ahí Con la flota Y todo En todas las superficies Y ya que quede bien Ya nada más Le da el terminado Del cepillo Y así Y así ya nada más Lo va acabando Todo Hasta que termine Y estos son Los resultados Hermosos Mire Si usted se toma El tiempo Si usted realmente Pues hace Todos estos pasos Todo lo que le enseñamos Aquí Puede obtener Los mismos resultados Espero que le haya gustado Este video Por favor Considere Suscribirse al canal Para que pueda haber Muchos más videos Que vamos a estar subiendo De diferentes tipos De cementos Que vamos a echar En el pronto futuro Que Dios me los bendiga Y los miramos pronto